Música Nos comentamos tantas cosas uno al otro de lo que hemos vivido Pero te quisiera contar que anoche estuviste conmigo Que manera de pensar, que manera de expresarme Tu cariño, pero que va al despertar Me daba cuenta que no estabas conmigo Música Y ahora quiero contigo Amanecer entre tus brazos dormido Y saborear de las felicidades del amor Y sentir el valor de lo que guarda tu vestido Música Que manera de pensar, que manera Música Música Y ahora quiero contigo Amanecer entre tus brazos dormido Y saborear de las felicidades del amor Música Y sentir el valor de lo que guarda tu vestido Música 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 Música